Un cielo de cobre despide la tarde La cresta del bosque se dibuja en el río Las últimas aves se alejan despacio Anunciando los fríos que traería el invierno El viento del norte, las grandes nevadas Las noches más largas para podernos amar Y tú estás en mi mente, en la orilla del río Caminando en el tiempo Porque el tiempo eres tú El bosque eres tú La tarde eres tú El viento eres tú El viento eres tú Y llega la noche Bordada de estrellas Que iluminan el valle Como un gran escenario Nuestra casa es pequeña Nuestro amor infinito Y los dos junto al fuego Nos dejamos amar Y no dejamos de amarnos Como la vez primera Porque no existe el tiempo Porque el tiempo eres tú Y no dejamos de amarnos Y no dejamos de amarnos Como la vez primera Porque no existe el tiempo Porque el tiempo eres tú El tiempo eres tú La noche eres tú El valle eres tú Y no dejamos de amarnos 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 Hoy tú Y no dejamos de amarnos Gracias.